El lugar dirigido a Carlos Mourinho, que es nuestro ponente de esta mañana, nuestro ponente invitado de esta mañana, podría serlo por otras razones seguramente, pero lo es en su calidad de presidente del Real Club Celta de Vigo. Y también quiero agradecer a Fernando Gallego, veterano periodista deportivo, entre otras cosas jefe de deportes del Faro de Vigo, que haya aceptado hacer la presentación del acto y que tiene la palabra. Buenos días. Hoy, dentro de la programación del ciclo de charlas que viene desarrollando el Fórum Europa, presentamos a un Carlos Mourinho Antánez, que expondrá su punto de vista en la gran diferencia que existe entre dirigir una empresa mercantil o comercial y una sociedad anónima deportiva. Grada su experiencia como empresario y dirigente del club de fútbol, en este último caso, en el Real Club Celta. Por cierto, mal denominadas sociedades anónimas deportivas, sabes por cuanto la ley del deporte aprobada por el gobierno de Felipe González, allá por el año 1992, no ha servido para solucionar los graves problemas económicos que se venían arrastrando. Las deudas volvieron a medida que transcurrían las temporadas, maquillándose de forma incomprehensible los presupuestos ante la pasividad de una administración pública. y la Liga de Fútbol Profesional, encargada de velar por el saneamiento de las actas, sociedades anónimas deportivas. Los números de estos últimos 18 años y según los últimos datos, son armantes, pues ya se ha generado una deuda que supera los 250.000 millones de las antiguas pesetas, cuatro veces más que el asistente entre los cinco lustros anteriores a 1992, que fue de 50.000 millones de pesetas. Cantidad, como la mayoría de ustedes sabrán, fue absorbida, merced a un plan de saneamiento promulgado por el gobierno de Felipe González, dejando de percibir los cruces durante diez años una buena parte del porcentaje que tenían que recibir de las quinielas. Hoy en día todo sigue igual. No hay quien ponga freno a esas alegrías de muchos dirigentes que gastan más de lo que en general. Y, por desgracia, todo hay que decirlo, a la mayoría de los accionistas o socios de los cruces les importa tres cominos que su clube ya la quiebra. Lo único que les preocupa es que gane su equipo de la forma que sea, queriendo ignorar lo que hay detrás. En el CETA, con el llegado de Carlos Mourinho a la presidencia, se han hecho cambios radicales, algunos impropulares, por cierto, pero dirigidos a hacer un cruce aneado. Sus apartaciones económicas, que difícilmente recuperarán, y, tras acogerse a la ley concursal, el futuro se presenta prometedor. Tras esta exposición de lo más que se gestiona a sociedades animal-deportivas, nada que ver con cualquier empresa de otro ámbito, paso a una breve radiografía de nuestro protagonista de hoy. Vigués de enalcimiento, Carlos Mourinho, inició sus estudios básicos en el Colegio de Salesianos. Su primer trabajo laboral fue en el AGE, dedicada a la venta de piezas de la automóvil. De aquí, se trasladó a Madrid como director administrativo de Neutrónica. A los 27 años, contrajo un matrimonio y decidió, junto con su esposa, emigrar a México, justamente a Campeche. Estaba claro que era su destino. Procedente de una familia humilde, se aventuró a apostar por un futuro mejor. Campeche, una ciudad de gran o más de 200.000 habitantes por entonces, carecía de muchas necesidades. Así que Mourinho, que junto con unos amigos, proletaba instalar viveros de mejillones en la Baja California, proyecto que no cuajaría, ya que resultaba difícil trasladar las crías con vida, otro entonces por apostar en gasolineras. Gasolineras que le fueron produciendo beneficios para seguir con inmobiliarias, guarnizando poco a poco Campeche con edificios que jamás los mexicanos de la zona podían soñar, además de un gran centro comercial. Poco a poco, con gran visión empresarial, se encontró con un holding y hoy, en día, dirige nada menos que 60 empresas. Gasolineras, franquicias, en hostelería, inmobiliarias, molduras, entre otras. Y no solo en México, sino que también invirtió en España, destacando Censa en Porriño. De los 2.000 empleados que tiene en total, 600 están en Galicia, entre Vigo, Porriño y Acornia. Sus empresas faturan anualmente unos 400 millones de euros. Perdón. Desde hace unos años, Carlos Monillo está fincado en su Vigo Natal, aunque de vez en cuando tiene que desplazarse a México, donde tiene raíces. Sus dos hijos, Carlos y Marial, son actualmente los que controlan allá los negocios. Allá también están sus nietos, a los que echa mucho de menos, como también echa de menos a su hijo Juan Camilo, fallecido trágicamente en accidente en plena juventud. Juan Camilo era un político muy cualificado y muy querido en México. Ejercía el cargo del ministro del Interior, uno de los puestos más importantes en el gobierno norteca. Concluyo ya. Carlos Murillo no llegó a tener tantos quebrados de cabeza con sus empresas como los que tuvo a partir de hacerse con la presidencia del CETA, donde se encontró con una deuda de cerca de 80 millones de euros. pagó un alto precio por cumplir una de sus soluciones que tenía desde hace muchos años, siendo su objetivo prioritario evitar la disilución de la sociedad. Si su empresa la ha llevado con éxito, debemos confiar que en un corto periodo de tiempo tenga también una recompensa deportiva en la 660 primera división. Muchas gracias. Tiene la palabra don Carlos Murillo. Buenos días. Quiero agradecerles aquí su presencia, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecer muchísimo a las autoridades que nos acompañan. Soy de Vigo y Vigués. Recuerdo las veces que he bebido agua en la fuente de la Falperra, que he subido con una pelota entre los pies la cuesta de la panificadora para llegar al Colegio Salesianos. Colegio que me formó, donde estuve una serie de tiempo antes de seguir por otras singladuras. Voy a hacer un paralelismo entre lo que yo siento que es una empresa privada y una institución como el Real Crucelta o el fútbol en general. En México, como empresario, he pasado por grandes problemas, por grandes contratiempos y pondré dos ejemplos para que se pueda comprender las dificultades que he tenido en la vida. Año 82, México, dolarizado, cambio de gobierno, nacionalización de la banca y toda la deuda y toda la deuda, el dólar, se va al doble por ciento, al cien por cien. Por tanto, lo que debías el día anterior al día siguiente, debías exactamente el doble porque el dólar se había ido. Solamente se salvaban las empresas de exportación en la cual nosotros no estábamos. año 94, el país ya no está dolarizado, los créditos que tenían, sobre todo empresarios pequeños como nosotros, que habíamos crecido a base de préstamo, viene la nacionalización de nuevo de la banca, entrecomillado porque fue salvada por el gobierno pero no fue nacionalización realmente efectiva y los intereses se van al 112 por ciento, 112 por ciento. Entonces, en el año 94, exactamente lo que te dormías una noche con una deuda al día siguiente era el doble de deuda. Pongo estos ejemplos para ver la dificultad que he tenido en las cosas que no me han sido fáciles. En la parte política fui el coordinador general en seis estados del presidente de la república posteriormente Vicente Fos. Eso conseguimos después de 72 años que hubiese en México un cambio de gobierno en lo cual participé muy activamente pero que me llevó en la zona que yo vivía del sureste de México que era la reserva espiritual como se decía aquí en algún momento la reserva espiritual del PRI a tener que sufrir muchísimo por motivos políticos. Pero nada es comparable al Celta. Nada. Esas dificultades que fuimos sobrellevando una a una con mucho tesón con mucho empeño y con mucho coraje no se pueden comparar a un equipo de fútbol. Y me explicaré como empresario una de las máximas que tenemos muchos de nosotros es que los negocios se piensan con la cabeza pero hay que decidirlos un poco con el corazón. En el Celta no tuve cabeza y sin mucho corazón. Es complicado el poder explicar esas diferencias pero voy a tratar de hacerlo con palabras sencillas con palabras normales para que todos entendamos o tratemos de entender lo que significa. Si hacemos un símil y no peyorativo porque hay aquí algunos jugadores o exjugadores del Real Club Celta de que en una empresa privada su cadena de producción funciona normalmente consideremos que la cadena de producción de un equipo de fútbol son los jugadores. Por tanto dependes exclusivamente de los jugadores para que esa cadena funcione. Pero esa cadena tiene graves problemas lesiones jugadores con caracteres muy diferentes que tienen que compaginar en lo mismo no es como una máquina que va seguida tienes que compaginar todos esos carácteres. Estado de ánimo que influye muchísimo en los resultados muchísimo y todo esto ¿cómo lo conjugas dentro de esa cadena de producción? Pues dependiendo muchísimo de eso exclusivamente. Tú planificas como planificas en una empresa y esa planificación te lleva normalmente en la empresa a hacerlo a largo plazo y buscas unos resultados buscas esos resultados con esa planificación en un tiempo determinado en el fútbol en el deporte en el celta todo es inmediato todo es al momento no tienes posibilidad de error porque puedes perder la categoría y no tienes posibilidad de recambio como tendrías en una cadena de producción en una fábrica normal normalmente nosotros hacemos contratos de dos y tres años por los jugadores que si fallan no es fácil cambiarlos no es fácil primero por la legislación que no te permite decir hoy saco a este y mañana pongo al otro tienes unas limitaciones de contratos muy marcadas y en los cuales prácticamente son de un año porque como todos sabemos los mercados de invierno son muy difíciles que te puedan dar lo que tú quieres traer y si tienes que traer muchas veces lo que no harías en una temporada regular por tanto ahí tenemos un gravísimo problema comparando unas con otras después tenemos el tema de entrenadores que tú fichas un entrenador como un director de fábrica fichas a un director de producción y en la entrevista te da sus puntos de vista y te se explaya en cómo sería el llevar a esos jugadores pero eso es en la teoría en la práctica se amolda a sus resultados y si tú traes un entrenador como un jefe de producción que tiene una continuidad en su trabajo aquí no la puedes tener no la tienes precisamente porque si el resultado al entrenador no se le da cambia totalmente su sistema pero lo cambia sin el convencimiento porque no era su convencimiento cuando llegó al club de que eso era lo mejor para el club lo cambia precisamente porque quiere un resultado y porque busca ese resultado no por convencimiento y como todos sabemos el convencimiento es importantísimo para hacer y tener éxito muchas veces se quiere cambiar de idea y si pasas tienes un entrenador con unas características muy determinadas te traes otro para cambiar esa dinámica y te lo hace durante un partido o dos pero si no se dan los resultados volvemos a caer en lo mismo la empresa privada es anónima prácticamente en el 90% de las empresas son anónimas no tienen repercusión aquí tenemos detrás una afición unos socios que están exigiendo permanentemente exclusivamente resultados se decía en la introducción que yo desconocía gracias Fernando se decía que perdón me distraje se decía en la introducción que había un bien la afición exige resultados inmediatos no le preocupa absolutamente para nada si el equipo económicamente puede estar no puede estar si el equipo recibe los suficientes ingresos o no lo recibe para estar compitiendo con otros equipos a nivel nacional es resultadista 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 pero aparte de que la empresa privada sigue sin tener una repercusión prácticamente salvo muy limitadas en el ambiente generalizado de una ciudad un equipo de fútbol si seas o no socio del Celta seas o no aficionado al Celta casi todos los lunes preguntas cómo ha quedado el Celta y eso te lleva ya a una ampliación más allá de lo que es la afición eso te lleva ya a tener una ciudad o unas comarcas celtistas detrás de cualquiera de cualquiera de las decisiones que tú tomes tiene una repercusión que no tiene la iniciativa privada seguimos analizando y pasamos a la parte política la parte política es para un club de fútbol una cosa similar todo el mundo está pendiente de lo que dices de lo que haces si tienes un gesto a favor o un gesto en contra muchas veces muchas no eres tú mismo muchas veces no puedes hablar con claridad muchas veces no puedes decir las cosas como las sientes sino como institucionalmente debes de decirlas por tanto si hay una enorme diferencia entre la iniciativa privada y un club de fútbol mi cariño al celta me llevó a querer ser presidente seré presidente mientras el celta esté en unas condiciones difíciles que vamos superando nunca me pesará haber sido presidente del celta pero sí tengo que reconocer que el celta los clubes de fútbol son totalmente diferentes a lo que nosotros imaginamos antes de llegar antes de meternos dentro antes de poder analizar porque efectivamente la gran problema de todo esto es que como pasa en otros muchos temas la mayoría de nosotros hablamos decimos comentamos pero no tenemos lo suficientemente datos para cuando estás dentro comprender por qué se hacen muchísimas de las cosas que tienes la obligación de hacer muchísimas gracias a todos les agradezco mucho que hayan estado aquí y me pongo a su disposición para contactar cualquier pregunta que me quieran hacer muchas gracias muchas gracias como les acaba de recordar el presidente pueden ustedes dirigir sus preguntas mediante los cartones que tienen encima de las mesas bien sea por escrito solicitando el micrófono que les acercará cualquiera de las zafatas presidente ha hablado usted mucho de las diferencias entre su experiencia en la empresa privada y lo que se está encontrando al frente de un club de fútbol pero por diferentes que sean hay cosas que se pueden trasplantar de la empresa privada a la gestión de un club de fútbol para que las cosas vayan mejor si hay cosas que son las que pretendes hacer primero romper una inercia la inercia del fútbol es algo que nosotros no entendemos que es el fútbol es así y con esa frase se resume que todo el mundo se queda muy conforme como el mundo del fútbol es así pues no podemos hacer nada ante eso yo me revelo y digo no al menos vamos a intentar cambiar ese mundo del fútbol dentro de lo que podamos que eso tiene un coste social lo tuvo muy grande que tuvo un rechazo también lo tuvo muy grande pero esa era la idea y sobre esa idea vamos a trabajar porque estamos convencidos de que es la mejor efectivamente hay muchas cosas ¿qué he hecho yo de menos sobre todo en las diferencias que marqué la planificación por eso siempre dije desde que llegué al club que me gustaba muchísimo el estilo inglés donde planificas donde planificas a largo plazo o a mediano plazo que te puede ir bien o mal pero planificas aquí todo es inmediato un jugador no te funciona a ver dónde consigo otro inmediatamente para reponerlo se lesiona un jugador a ver qué hago no tienes planificación a mí en el mundo del fútbol me gustaría planificar ¿tiene algún modelo entre los clubes españoles que se acerque a eso? no francamente no no y lo estamos viendo y no es porque digamos un no rotundo en cuanto a que se haga hoy el proyecto mire usted hay entrenadores que duran muchos en los clubes tenemos lotina en el deportivo que creo que lleva ya siete años pero renovando año a año y siempre con la preocupación de que si el primer año no da resultados o un año no da resultados se eche la verdad lleva siete años pero no lo sentimos como una planificación de la que nosotros pensamos que requiere el fútbol ¿qué pasa con esto de la planificación si no es a largo plazo? pasa una cosa que lo estamos viendo muchísimo en los equipos de fútbol que les pasa a todos incluyendo el nuestro por supuesto se trae un director técnico con unas características y ficha una serie de jugadores que no se corresponden con el estilo del entrenador que traigas tú traes un entrenador que quiere jugar un 4-3-3 y tenemos jugadores para jugar un 4-3-1 un ejemplo no llegan los números 4-3-1 son 8 pero bueno quiero decir que no se corresponde en la realidad con el estilo de juego que nosotros le hemos puesto al entrenador para que desarrolle su estilo de juego si nosotros planificamos y tenemos y repito para mí el fútbol inglés un entrenador a 4 años 3 años tenemos un director técnico a 3 años ahí si se comparte muchísimo la responsabilidad si no el director técnico es muy fácil la disculpa yo he traído unos jugadores y el entrenador no los coloca como yo los traje y al revés al entrenador le es muy fácil decir es que estoy jugando con unos entrenadores con unos jugadores que no van con mi estilo ¿cómo compaginas eso? exclusivamente con planificación que la planificación no te garantiza resultados de acuerdo lo sabemos no los garantiza pero que creemos que es el camino para que al menos haya menos riesgos sí siempre se habla del fútbol base y de la cantera ¿es una forma de solución a lo que usted plantea a planificar? no no es solución en el fútbol todo lo que es individual no tiene una solución que se pueda dar como regla pero creemos lo mismo que la cantera debe ser una fuente de jugadores en la cual hay que fomentar muchísimo nosotros es complicado hay muchísimas veces que tú necesitas para el primer equipo un delantero centro y en la cantera no tienes ninguno aunque tengas magníficos medios o excelentes porteros pero no es lo que necesitas entonces la oportunidad de la cantera es de acuerdo a eso si tú planificas a largo plazo si vas viendo que jugadores puedes ir subiendo y ya no contratas para los que te vayan destacando en tus categorías inferiores pero si no lo haces así si no lo planificas es muy difícil porque a nivel individual el jugador surge en cualquier puesto y en el momento menos esperado ahora bien que nosotros estamos haciendo una apuesta clara por la cantera cierto que creemos que el futuro de Celta es la cantera también y que dentro de las dificultades que hemos pasado hemos gastado muchísimo dinero en la cantera que nos redituaría más posiblemente en la inmediatez si ese dinero que metimos en las categorías inferiores hubiéramos traído uno o dos jugadores también es cierto pero no es nuestra filosofía nosotros no buscamos la inmediatez nos gustaría tenerla por supuesto ahí están los resultados y seguimos sufriendo semana tras semana pero creemos que hay cosas más importantes que esa inmediatez como es seguir gastando seguir invirtiendo y seguir promocionando la cantera le plantearon una pregunta un poco al revés de la primera que le formulaba y es si algo de lo que ha aprendido al frente del club deportivo Celta algo de lo que ha aprendido digo podría aprovecharlo o le puede servir para la empresa privada sí mucho 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 por supuesto que sí Celta es un aprendizaje en todos los aspectos en los cuales no te da la iniciativa privada precisamente por el anonimato entonces tienes que aprendes muchísimo a moderar aprendes muchísimo a consensuar aprendes muchísimo a tratar de convencer cosa que no necesitas hacerlo en iniciativa privada se aprende mucho con el Real ProCelta y yo en lo personal he aprendido mucho por eso dije y digo que nunca me arrepentiré de haber sido presidente de Celta aunque no las haya pasado bien le plantean que usted recibió el equipo en la UEFA y con deudas y ahora está rondando el descenso en segunda B ojalá que no también con deudas la pregunta es ¿cuáles cree que han sido usted los errores que ha podido cometer en su gestión o que no volvería a hacer desde que es presidente de Celta? hombre es fácil analizar y si a mí me dicen ¿qué errores cometería? pues no fichar a los mismos jugadores que fiché que nos llevaron ahí pues al menos sé que si no los hubiera fichado y hubiera fichado otros a lo mejor tenía una posibilidad de haber conseguido mejores resultados pero no es eso yo hablaba antes precisamente hablaba del conjunto ¿no? ¿cómo es posible que un equipo que está ahí sufriendo como estamos sufriendo haya colocado en el mercado tantos jugadores cuando el mercado no se mueve y el Celta los ha colocado a precios considerables? ¿será porque los jugadores tenían calidad? no quiero recordar los casos de Nené que incluso hablan ahora para la selección española que me parece un poco exagerado pero hay quien habla de Nené porque está nacionalizado y está haciendo magnífico en el Mónaco podemos hablar del caso de Gilas que está en Inglaterra el caso de Mario Suárez que era suplente en el Celta y que está jugando en primera división en un equipo de los buenos medianamente bueno como es el Mallorca que está bien en la tabla o un jugador como Diego que está en el Valladolid en primera división y aquí también era suplente en fin yo creo que tuvimos una temporada muy convulsas tremendas y que no fuimos capaces de hacer un bloque en las temporadas que yo he estado aquí por desgracia fallo totalmente mío como responsabilidad máxima pero no conseguimos hacer un bloque por la primera vez porque al bajar teníamos una plantilla excesivamente cara y tuvimos que remodelar hasta donde pudimos la siguiente temporada tuvimos que terminar de remodelar esa plantilla pero cada año eran 14 15 jugadores nuevos que venían creo que esta vez por vez primera y aún dentro de las dificultades que estamos sufriendo considero que tenemos un bloque y considero que salvando este año las incorporaciones para el siguiente serán de 4 o 5 jugadores que complementen el bloque que tenemos creo que llevamos mucho avanzado efectivamente reconozco mis errores pero también reconozco que no es lo mismo partir con una deuda de 80 millones a las cuales hacía referencia ahí a tener una deuda ahora aproximadamente de 28 29 millones que la mayor parte es con hacienda y que como hacienda siempre que se vayan cumpliendo y nosotros estamos cumpliendo tienes la posibilidad de que te vayan ampliando un poco más los plazos por tanto creemos que estamos en una situación llevadera que no tiene absolutamente nada que ver con el comienzo de mi gestión pues hablando de la vertiente económica le plantean si cree que económicamente en España los clubes son viables sin ayudas públicas y parece que la pregunta no solo se refiere a los clubes de fútbol sino en general a las entidades deportivas porque añaden si le parece lógico que una entidad deportiva cubra más del 50% de su presupuesto con aportaciones del presupuesto público yo no sé si eso es lógico o no lógico lo que sí creo y afirmo es que hay una competencia tremendamente desleal entre comunidades tremendamente muchas veces la afición la gente en la calle se pregunta ¿y por qué ese equipo que es similar al Celta va de maravilla y el Celta no? oiga mire usted voy a poner ejemplos claros Villarreal 5 millones de la televisión pública 5 millones estando el Celta en primera le supondrían al Celta 5 jugadores de los más caros que haya pagado de millón por jugador a ver si con 5 millones se puede transformar el hacer o no hacer mejor un equipo pero tenemos datos permanentes Valencia 70 millones las administraciones públicas para salvar el equipo 70 millones se dice pronto pues ahí están el aval y si el Valencia no lo paga las acciones pasan a la fundación y parte del equipo sería por medio de la fundación de la Generalitat Valenciana Zaragoza el aval de Hacienda se lo puso la Diputación Reino de Navarra oiga los Asunas solo por llevar el nombre de Reino de Navarra en su estadio le dan 2 millones de euros entonces yo no discuto si es justo o no es justo si está bien o si está mal lo que yo pido es que cuando se hagan análisis se hagan muy completos con mucho detalle y entonces comparemos hay una cosa si el Celta durante mi mandato tiene éxito será por el esfuerzo será por el trabajo pero nunca va a ser por meternos en una situación similar a la que teníamos poniendo en riesgo una institución que creemos que creemos nosotros que es esencial para vivo pues hay una pregunta medianamente relacionada con esto y que le plantean ¿cómo son actualmente las relaciones con la Junta de Galicia y cómo ha encajado el hecho de que el Celta se haya quedado fuera del patrocinio del Chacobeo? Bien nosotros como Celta tenemos dos partes una de ellas que es la Sociedad Anónima Deportiva como Real Cruz Celta que se ha quedado fuera exactamente igual que se ha quedado fuera el Deportivo por otra parte tenemos un equipo Celta B que sí ha recibido las ayudas del Chacobeo junto con los demás equipos de esas categorías y demás deporte que es mucho o poco vuelvo a decir que ya no es la discusión mía yo lo que pido siempre es equidad y justicia para todos y si no la veo como en este caso anterior en la respuesta la denuncio pero en este caso el Chacobeo nos ha dado para el Celta B lo mismo que le ha dado a todos los equipos de Galicia volviendo al tema económico los derechos de televisión y su crecimiento exponencial favorecen o pueden matar al fútbol yo creo que lo van a matar sinceramente yo creo que si seguimos por esta línea de despilfarro de gasto increíble pues está muy sencillo oiga así como nos empieza la Secretaría de Hacienda a cerrar la mano a muchos clubs cuando lo tomen como determinación muchísimos clubs van a estar en gravísimos problemas tan graves como los que tuvimos nosotros clubs que van a estar al borde de la disolución lo sabemos lo tenemos ahí pero claro el problema es grave ¿quién se atreve a tomar una medida de ese índole? por tanto se permite pero yo creo que ya no es una cosa de club o de fútbol yo creo que es una cosa de personas hay personas que llevan un camino y otras que decidimos ir por otro yo estoy convencido de que nunca llevaré al Celta eso quizá nunca consiga los éxitos que el Celta tuvo muy posible vamos a luchar por subir el equipo a primera y hacerlo decorosamente en primera ¿por qué? porque sabemos que con nuestros ingresos no podemos hacer más que lo que estamos haciendo es increíble es increíble pero el Celta tiene uno de los presupuestos más bajos de la segunda división y ahí están los números eso es fácil de checar ¿por qué? porque nosotros adaptamos nuestro presupuesto al ingreso real que tenemos que eso no convenza a nadie lo entendemos que eso es muy difícil de explicar también que como vamos al aficionado a decirle que no tenemos resultados porque no podemos comprar más jugadores pues nunca lo van a entender como yo tampoco lo entendía cuando me iban el tranvía allá a la Florida y hacía la visita a la mona antes de ir a Balaídos ¿no? son cosas normales que es muy difícil de entender pero yo creo que lo que hay que tener es la idea clara y el convencimiento de querer hacer las cosas y de hacerlas aunque sea uno se puede equivocar hacerlas de acuerdo al criterio personal La crisis que aparece por todas partes ¿tiene alguna repercusión en el mundo del fútbol? Sí, muchísima decíamos antes que si nos fijamos en la cantidad de jugadores salvo los grandes equipos que han gastado millonadas los equipos pequeños no han comprado jugadores en estos últimos años llevamos dos años que las transacciones futbolísticas son muy pequeñas de hecho de hecho yo creo que todo el mal del fútbol fue precisamente de esa época en que comprabas un jugador para ver si lo podías vender muchísimo más y cuando te empezaste a quedar con esos jugadores porque el mercado se estabilizó y ya no pagaba lo que a ti te costó los clubes empezaron a tener muchísimos problemas ¿y cómo solucionaban esos problemas? pues lo más fácil dejando de pagar Hacienda esa era la medida más normal que había en el fútbol entonces sí creo que ha perjudicado mucho y la última pregunta que tengo ¿hace falta un cursillo especial de sufridor para ser presidente de un club de fútbol? no precisamente quise empezar poniendo unos ejemplos que a lo mejor ustedes consideraban que no tenían mucha explicación para lo que quería decir porque he sido sufridor muchos años en todos los aspectos no he tenido una vida fácil me ha tocado muchísimo trabajo muchísimas dificultades muchísimos problemas no lo he tenido fácil pero sí es cierto que tiene unas repercusiones que yo nunca tuve ni en la política ni siquiera en la clase empresarial como empresario sí, efectivamente se sufre mucho ¿pero ahí en el palco los domingos con toda la gente se sufre especialmente? mira, el fútbol esa inmediatez que hablábamos es la única que yo estoy convencido de que tienes día a día porque a ti no te vale el resultado de ese día tú puedes salir contento pero ya tienes toda la semana haciendo números y diciendo es que si no gano el domingo este me adelanta este me... entonces es un sufrimiento permanente pero es permanente para los que vamos abajo y también para los que van arriba o sea el fútbol se vive de una forma totalmente distinta en ese aspecto porque los que van arriba a ver si gano y consigo estar arriba pero ganas ese partido y estás pensando en la próxima semana si también lo puedes realizar entonces no dejas de sufrir nunca muy bien pues si no hay más preguntas Andrés Montaner cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores Andrés por favor cuando quieras agradecer en esta tribuna la presencia de Carlos Mourinho tribuna por la que han pasado pues políticos y empresarios es el primer representante de una entidad deportiva lo cual te lo agradecemos ojalá que haya una próxima ocasión también esta tribuna y que tu presencia en ella sirva para celebrar los éxitos del equipo porque seguro que el Celta nos vuelve a alegrar los lunes gracias también a todos por su asistencia muchas gracias y buenos días aplausos 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 un video con la intervención hasta terminando todo el programa el recalaje de los pedidos de la gente aplausos aplausos